¿Cómo te gustaría que te vean el anillo? Ya, Carlitos, ya con mis cosas, Carlitos. Porque la verdad es más... No. Quiero que... Déjame ver el tamaño, déjame ver el tamaño. Permíteme. Déjame comparar. Vamos a comparar. No, no quiero... Pónganme la de Doña Gaby, por favor, de fondo. No quiero que te apresumes, no quiero que contestes a lo loco. Ahí está. No, ¿es en serio? No quiero que te presiones, ya esto es en serio. No quiero que salgas corriendo. Todo el equipo aquí está de testigo. No me contestes ahorita. Es en serio, no me contestes ahorita. Quiero decirte que cuánto me das por este anillo porque no tengo feria y... Se lo compré a mi exnovia. No me apagues ahorita. Qué gracias, de verdad. Yo nada más quiero decirte... Que qué chiquito está el tornillo. ¡Ah, ya! Oye. ¿No queda un papayón? Si está bien grandote. Por eso, sabes que es soltero y ahí te quedas. ¡No! ¡Vamos!